Un amanecer gélido en la Plaza de la Independencia de Kiev. Para entrar en calor, nada mejor que ejercicio matutino. Los manifestantes quieren mantenerse en forma, preparados para lo que venga. Cualquier cosa menos rendirse. Hay que elegir un nuevo gobierno. No puede haber tratos. Dicen que el presidente salió del hospital y que todo va a cambiar. Pero yo no lo creo. Creo que él solo empeorará las cosas. Una de las peticiones de la oposición fue cumplida esta noche. Dmitry Bulatov, el opositor que relató haber sido torturado, recibió permiso para ser tratado en Lituania. La oposición considera este hecho una victoria parcial. Estoy contento porque salvamos la vida de Dmitry. Pudimos sacarlo del país donde se le abrió una investigación criminal pese a su absoluta inocencia. Ahora sería el turno de las reformas políticas. También Europa exige una mayor separación de poderes entre presidente y primer ministro. Es difícil. Se necesita mucho apoyo extranjero. Y justo ahora que se emprende la difícil senda de la solución política, es importante evitar que esa senda no lleve a un desastre económico. Y ese apoyo comienza a cobrar forma. La Unión Europea y Estados Unidos ya están trabajando en un plan de ayudas a corto plazo para Ucrania. Y ya está. Y ya está. Y ya está.